La Tierra es popularmente conocida como el planeta azul, pero todos sabemos que posee mucho más que vastos océanos. La vida en la Tierra no sería tan diversa si su superficie fuera pareja, plana y aburrida. Así que para arrancar esta serie de Tierra de Vida, vamos a dar un tour por sus principales ratos geográficos, mientras repasamos 20 conceptos de geografía física. Quédate hasta el final para aprenderlos todos. La Tierra de Vida Los océanos, que son las mayores y más profundas extensiones de agua marina que separan y rodean las masas continentales. Aunque en el sentido más estricto el océano es uno solo, podemos reconocer al menos cuatro masas de agua claramente diferenciadas. El océano Atlántico, el Índico, el Pacífico y el Ártico. Además, es común reconocer las masas de agua que se conectan en el polo sur como un quinto océano, el Antártico. Ahora pasemos a las mayores extensiones de tierra emergida rodeadas por los océanos, los continentes. En América del Norte encontramos a Groenlandia, que es una isla, es decir, una porción de tierra completamente rodeada de agua. Para fines prácticos, suele considerarse que una isla no llega a ser una masa continental principal. Aquí mismo vemos que hay un conjunto de islas, lo que se conoce como archipiélago. En este caso es el archipiélago canadiense, del cual destacan por su tamaño las islas Reina Isabel, Victoria y Baffin. Las islas y los continentes suelen tener extremos o lenguas de tierra que penetran en el mar, lo que se conoce como cabos. Por ejemplo, en el sur de Groenlandia sobresale esta punta llamada Cabo Farvel. En ocasiones hay porciones de tierra de una masa terrestre que están casi totalmente cercadas por agua y unidas en una parte más estrecha con otra porción mayor. A esto se le conoce como península. Y aquí vemos un claro ejemplo, en la península del Labrador. Cuando encontramos un paso angosto entre dos tierras por el cual se comunica una región marina con otra, tenemos un estrecho. En este caso servirán de ejemplo los estrechos de Davis y de Dinamarca. También a veces encontramos porciones del mar que se adentran en un área de la costa y que conocemos como bahías. Estas pueden llegar a ser muy amplias y cerradas y adentrarse entre porciones considerables de tierra, lo que se conoce como golfo. Y a veces pueden llegar a constituir verdaderos mares interiores. Aquí tenemos algunos ejemplos de ello. Como ejemplo de golfo sería el Golfo de Alaska, en esta región peninsular estadounidense. Y tenemos las bahías de Baffin y de Hudson al norte de Canadá. Yendo un poco más al sur, encontramos el Golfo de México y otro ejemplo de subdivisión geográfica del océano, el Mar Caribe. Además, en esta misma región vemos otro tipo de accidente geográfico interesante, el Istmo, que es una lengua o porción estrecha de tierra que une a dos masas mayores. En este caso, el Istmo de Panamá une a Norteamérica con Sudamérica. Además, aquí se ubica el Canal de Panamá, que comunica artificialmente al Pacífico con el Caribe. En esta región destacan las penínsulas de Florida y de Yucatán, y el archipiélago de las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Ahora me parece oportuno pasar a los accidentes geográficos dentro de los continentes. América presenta muchas elevaciones abruptas en el terreno, es decir, montañas, que se entrelazan y en su conjunto forman extensas cordilleras, que atravesan el continente de polo a polo en su porción occidental. En el extremo occidental de América del Norte, el rasgo más notorio son las montañas rocosas, que van desde la Colombia Británica al sur de Alaska y pasan por el oriente de la cadena costera del Pacífico, hasta encontrarse con la planicie elevada de la Mesa Central, una meseta en México flanqueada por las sierras Madre, al oriente, al poniente y al sur. En contraste, del lado oriental están los montes Apalaches, que si se dan cuenta son más planos y de menor altitud. Antes de seguir recorriendo al sur, conviene terminar de conocer otros rasgos relacionados con el relieve. En las tierras polares y en las cumbres de algunas montañas y volcanes suficientemente altos, encontramos masas de hielo capaces de desplazarse lentamente, conocidos como glaciares. Grunlandia está cubierta en gran parte por glaciares, pero también encontramos estos en las cumbres más altas, como el Dinali o anteriormente llamado Monte McKinley, y el Citraltépetl, además de varias montañas más. El derretimiento de los glaciares y la precipitación que escurre por las montañas pueden formar corrientes de agua dulce con un caudal y persistencia mayores a las de un arroyo, y después desembocar en algún otro sitio. Estas corrientes son las que conocemos como ríos. Algunos de ellos discurren por terrenos bajos y mayormente planos, conocidos como llanuras. Si las llanuras están ubicadas entre montañas, a estas se les conoce como valles. Como ejemplos destacables de estos rasgos geográficos tenemos el río Yukon y Mackenzie, la cuenca del sistema de ríos Mississippi y Missouri, que es una extensa planicie, y el valle del Gran Cañón del río Colorado, el cual desemboca en el Golfo de California, justo al oriente de la península de Baja California. En su desembocadura, este río arrastra sedimentos que se extienden en forma de abanico y ganan terreno al mar. Esto se conoce como delta. Pero no todas las corrientes de agua desembocan en el mar. Otros pueden verter sus aguas en ciertas zonas cóncavas del terreno, es decir, depresiones, y así formar cuerpos de agua permanentes que llenan esas depresiones. Nos referimos ni más ni menos que a los lagos. En América del Norte existen varios ejemplos de estos cuerpos de agua, como el Gran Lago del Oso y el del Esclavo. Y principalmente los que están ubicados en la región de los Grandes Lagos. Algunos de ellos son el Lago Ontario, el Hurón, el Michigan, el Lago Superior, entre otros. Y bueno, me imagino que inicias esta serie después de haber tenido un momento reflexivo viendo el prólogo. Si no es así, corre para que tengas tu momento cósmico del día. Te dejo aquí enlace a mis otras series que pueden interesarte, y en la descripción un enlace al Glosario de Geomorfología y el Diccionario de la RAI, que usé como referencia para crear esta primera parte del video. Termina el episodio aquí en Series Vivas, tu conexión con la biodiversidad.